Los años dorados Los años dorados Los años dorados Cierta noche En un baile Unos ojos Dividse 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 La, 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 la Hola, gorda, ¿cómo te va? Industria Nacional, un día de paseo en Santa Fe. Un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé. Mirando las vidrieras te encontré, y vas despreocupada y te llamé. De pantalones anchos y de vinchas, de camisa bordada color té. Tomamos ese taxi en la ciudad, rumbo a la costanera sin pensar. Miramos los veleros navegar, y parecían quedarse en el lugar. De pantalones anchos y de vinchas, de camisa bordada color té. ¡Qué mona! ¡Sacé! La 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 la, de pantalones anchos y de vinchas, de camisa bordada color té. Mañana voy contigo a tomar sol, si llevas tú el almuerzo y bronceador Elige cualquier playa, me da igual, total no la comparo con el mar De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té Un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té De pantalones anchos y de pincha, de camisa bordada color té De pantalones anchos y de pincha Comunicándose, se entiende la gente Comunicándose, progresan los pueblos 1983, año mundial de las comunicaciones Comunicándose, progresan los pueblos Comunicándose, progresan los pueblos When I was a little bitty, baby, my mama would rock me in the cradle In them old cotton field back home It was down in Louisiana, just about a mile from Jackson, Indiana In them old cotton field back home It was down in Louisiana, just about a mile from Jackson, Indiana In them old cotton field back home When there was a little bitty, baby, my mama would rock me in the cradle ¡Suscríbete al canal! 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 Como nació en el seno de un hogar modesto, el rey le tocó trabajar como acomodador en un cine y conductor de camionetas para ayudar en la economía familiar. Pero cuando sus padres decidieron trasladarse a Memphis, uno de los centros de la actividad musical del país, el joven Elvis decidió dedicarse de lleno a lo que sentía era su pasión, la música. That's All Right y Blue Moon of Kentucky fueron los primeros temas que grabó y este primer intento le abrió las puertas de Louisiana G. Wright, un programa radiofónico de música country que era emitido en tres estados. Las presentaciones hacían que su popularidad se elevara y tras llegar a un acuerdo con el que fue su apoderado durante casi dos décadas, el coronel Tom Parker, logró un contrato con la discográfica RCA Records para difundir su música. Bajo el abrigo de este sello, Elvis emitió su primer sencillo titulado Heartbreak Hotel, el cual se convirtió en un éxito solicitado en radios de todo el país vendiendo 300.000 ejemplares en tres semanas y acabó siendo el primero de sus discos de oro. Heartbreak Hotel Heartbreak Hotel Apple Heartbreak Hotel Heartbreak Hotel presentaciones en donde mostraba su estilo desinhibido, en noviembre de 1956 llevó a cabo su debut cinematográfico con la película Love Me Tender. Sus apariciones provocaban ataques de esteril entre las asistentes y el rey no paraba de entregarles material para que ellas continuaran amándolo. Así lanzó su primer LP titulado Elvis Presley que alcanzó el millón de copias vendidas y se comprometió por siete años con los estudios cinematográficos Paramount. En 1958 el ejército lo llamó y lo destinó a Berlín Occidental donde conoció a Priscilla Ann B. Liu, con quien contraría matrimonio nueve años después. Mientras tanto en Norteamérica sus canciones seguían siendo emitidas, temas como I'm All You Cap, Tutti Frutti, entre otras, continuaban haciendo bailar a los jóvenes. Música Música Dos años después reanudó su actividad artística y su éxito seguía intacto. Esto lo demuestra singles como It's Now or Never o Are You Lonesome Tonight seguían liderando las listas de música mientras que films como Girls, Girls, Girls y Viva Las Vegas lograban enormes filas en las afueras de los gimnasios. Música Debido a la famosa invasión británica protagonizada por grupos como The Beatles, la popularidad del rey se vio mermada y esta situación empeoró en los primeros años de la década de 1970 cuando Elvis Presley pasaba por un bache creativo agravado por su adicción a las drogas y la reclusión en su mundo de fantasía particular en que se convirtió su mansión de Graceland. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Fumigaciones Samuel Díaz Teléfonos 381-679-2489 Fumigaciones la solución Servicios y trabajos garantizados Te ofrecemos productos altamente efectivos para el control de plagas Trabajamos con productos de primera calidad con poder residual que no es nocivo para las personas y mascotas Tenemos productos para alafranes, cucarachas, pulgas, garrapatas, hormigas y todo tipo de plaga Fumigación es la solución Realizamos envíos a domicilio Consultanos por WhatsApp al 381-51-35-327 Fumigación es la solución Artículos de limpieza Visa Todo para la limpieza del hogar Lavandina, jabón, detergente, suavizante, cloro, desodorante de piso, citronella y más Artículos de limpieza Visa Ayacucho 2712 Barrio Visa Realizamos envíos sin cargo Artículos de limpieza Visa Teléfono 156-41-7706 Compusel De David Hernández Servicio técnico de celulares Notebooks Computadoras Smart TV Impresoras Playstation Servicio gráfico de tarjetas Carteles Lola Volantes Vinilos Fotos Afiches Gigantografías Venta de accesorios y más Compusel Chacabuco 2719 Barrio Visa Teléfono 381-300-7194 Metalúrgica León Realizamos trabajos en general Metalúrgica León Trabajos de herrería Soldaduras Armados de estructuras y viviendas Asesorate con nuestros expertos de Metalúrgica León Teléfono 154-72-91-51 Fin espacio publicitario Fin espacio publicitario Altyazı M.K. 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 Altyazı 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 M.K. ¡Gracias por ver! 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Comunicándose, progresan los pueblos 1983 Año Mundial de las Comunicaciones Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz